Hola, soy Super Ninja y este es nuestro primer video de Super Ninja y Halo Craft, así que pues estamos en mi casa, estoy en un portal, así que Halo Craft es el de arriba y yo soy el de abajo, estamos jugando en Xbox 360 y no hicimos esto en creativo, ok? Bueno, es cierto, las casas las hicimos en creativo, todos los demás las hicimos en creativo, pero como Halo Craft llegó allá, fue en sobreviviente, así que a ver, déjame, voy a mi casa, tengo hambre, ¿sabes qué? Mejor me voy, me quedo allá, me quedo allá, tengo mucha hambre, no puedo correr ni nada, así que tengo, no, eso fue cuando fuimos a excavar, oh sí, tengo que ir, es zombie. Así que pues, tengo una piel de soldado y también tengo de hombre araña, aldeano, caballero, muchacho, un hombre de negro con una pantalla, un ninja y una araña. Me voy a quedar con... no, 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 hay zombies por ahí, tengo cuidado, ¡ah! ¡Un aldeano zombie! Así que les repito otra vez, Halo Craft es el de arriba y yo soy el de abajo, así que esta es la casa de Halo Craft, hecha auxiliana, sus dos portales, entrada, salida y... Y quieren tener cuidado cuando salgan. Así que esa casa de madera es mía, es, esa cosa hecha de... es una base militar, esa base militar, esta base militar hecha de metal y diamante del techo, es mi, es mi base militar. Y tengo ahí dos a ir, no está, y no está, y no es mucho que ver, pero por, pero por lo menos hice algo. Así que, Halo Craft, que hago mientras tú estás en la aldea y que yo vaya para allá. Ok, ya me voy a la casa, ¿eh? Es por mi bochila. Espera, que no, yo puedo usar eso también. Bochila, bochila. Ah, no, espera. Bochila, bochila. Bochila. Ese loco me va a matar. Ah, no. Estoy aburrido. Ok. En la rueda, la rueda, la rueda de marfil, de marfil, todos vamos a jugar, ya no sé qué decir, ni siquiera sé la canción. ¿Qué? De pie, de pie, de pie, de pie, de pie, de pie. De pie, 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 de pie. Ok, pues ¿Qué oramos hoy? ¿Halo Craft? No sé, ¿quién vamos a buscar el...? ¡Zombie! Esta sería práctica para mi arquería Un punto para mí Ok Ya sé, tengo una idea ¿Quieres buscar el portal del Dragon Ender? Ah, no, espera Ya lo habíamos encontrado En sobreviviente Y les diremos cómo encontrarlos Cuando llegue Halo Craft ¡Oh, un punto para mí! ¿Esto es para mí? ¿Puedo agarrar este comida de tu casa? Por favor ¿Y dónde está? ¡Botila, botila! Oh, sí Este es el cuarto de Halo Craft Como ven No es mucho Pero por lo menos Esta es su caja De sus cosas de aventura Esta es su caja de armaduras Un arco y flechas Con toda esa cosa Con toda la cosa Y aquí tiene para cocina Y aquí tiene esos tesoros y toda la cosa Y aquí tiene para cocina ¡Oh! Ahora que me acuerdo puedo poner mi cuarto Ah, no, ese es Y Halo Craft Me hizo un cuarto para mí Que es Este Y la verdad no he puesto nada Porque no he venido aquí mucho Cuando regrese Halo Craft Les enseñaré mi casa ¿Puedo cortarlo? No Que no Que no Que no Pues no Pues ahorita estoy usando la piel del hombre araña Ti, ti, ti Y déjenme quitarles la armadura para que vean Miren, van a ver que sí soy el hombre araña Hombre araña Hombre araña Es el hombre araña Es el hombre araña Ah, no, espera, perdona Perdón Perdón ¡Ay! ¿Tú me matiste aquí adentro? ¿Eh? Escucha 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 Cuando me pongo el casco Me parezco al hombre mosca o lo así Cerdo No te puedo dejar entrar Deja entrar el cerdo No Creeper Pero si explotó Había uno del lado de ti ¿Qué explotó? Déjame tomarme la piel mejor ¿Aplotó? ¡Soldado ninja! Y cuando traigo el casco Y soy Y tengo la piel del muchacho Me parezco A Justin Bieber No Quiero hacer eso ¡Mierda! Voy a repetir otra vez Cuando tengo la piel del muchacho Y tengo un casco opuesto Me parezco a Justin Bieber Sí que estoy usando la piel De ninja Soy un ninja No se atrevan a pegarme Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja Soy un ninja Bernal me dará Soy un ninja, soy un ninja, soy un ninja, soy un ninja. Mira, mira, mira arriba de ti, mira arriba de ti. Oh, solo quítate de ahí, ¿quieres? ¡Voy por ti, hermano! No es mi hermano, es mi primo. Es mi primo. No me encargo de chomis porque tengo hambre. Sí, tengo mucha hambre. ¡No me dio comida! Creo que tengo comida en mi casa. ¿Sí, verdad? No sé, pues... No, sopas. ¿Sopas? Bueno, como verán, esta casa... Esta es mi casa. Sí, yo nunca voy a hacer una casa de madera porque se queda con el fuego. Sí, pero cuando entres y hagamos una guerra otra vez... Bueno, por eso se llama el mundo guerra. Sería épico porque se vería como yo. Mira, mira, mira. Voy a hacer una entrada dramática. Mi vaca se fue. O la vaca. Mira, 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 ¡Eso es la pompa! ¡Uno, Fletch, yo es la pompa! ¡Dos! ¡Apenas eso! ¡Y dámelo! ¡Au, au, au! ¡Ey, dame tu oro! ¡Déjalo por comida! ¡Tú tienes como... ¡Ah, espera! ¡Dame pollo! ¡Ah, espera! ¡Dame pollo! ¡Dame pollo, por favor! ¡Tengo un montón de hambre! ¡Esta es la fortaleza secreta de este! ¡Así que la voy a robar! ¡No, por...! ¡No robes mis cosas! ¡Eso es el oro! ¡No me van a detener! ¡Tienes! ¡Aparece! ¡Halo, Kras! ¡No lo hagas! ¡Mi carita! ¡Voy a comerme toda mi comida! ¡No lo harás! ¡Ni siquiera agarraste nada! ¡No! ¡No me agarré nada porque te gustó las cosas de la comida que tú! ¡Oye! ¡Sí! ¿Quieres ir a buscar el dragón de Ender, sí o no? Ok, déjame preparo. Espera, ya estoy preparado, ¿verdad? Oh, sí, 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 sí. Ok, yo voy a ir por los ojos de Ender, que no tengo. Ok, yo voy a ir por los ojos de Ender, que no tengo. Ok, yo voy a ir por los ojos de Ender mío. Como venán, tengo muchos TNTs. ¿Qué? ¿Qué? Ah, oye, traíte los TNTs. ¡Eh! Traíte los TNTs. Ah, no, mira, aquí tengo uno. Espera, ¿por qué TNTs? Para explotar a los Ender, ¿verdad? No queremos disfrutar a los Endermans y a los hermanos a todos. El Ender Drago. Oigan, esperen, esperen. Y regresamos en un momento. Y regresamos, así que... TNTs, ¿sí o no? Sí, llamo. Ok, espera, espera, espera. Espera, 59. Uno de estos... ¿Cuántos me llevo? ¿10? ¿Quién es? No, es... ¿Te trajiste para quemar? Yo no tengo para quemar. ¡Jaren! Tú tienes para quemar. ¡Jaren! Entonces llevan de palancas. ¡Jaren! Espera, 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 espera. Palancas no sirven. ¡Súper niña! Yo ya las he usado y sí sirven. ¡Súper niña! No, espera. ¡Súper niña! ¡Usanlas! Yo ya las he usado. Creo que ya sé cómo hacer... Yo sé cómo hacer una, espera. Eh, ya te lo pasaste. ¿Dónde está? ¿Aquí? No, no. Ya te lo pasaste. No, ya te lo pasaste. Esa. No, esa. ¡No! 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 ¡La otra! La segunda. Esa. No, no quiero palanca. Ay, yo me voy a traer. Olvídalo. No hagas nada. Me voy a traer. Aquí está. Listo. Bueno, ahí me lo voy. ¡Era! ¡Era, espera, no, 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 no. ¿Cómo si tu mamá te diera de la boca de comer? ¡Ay, ven, 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 ven. ¡No, espera! ¡V voy a matar al cerdo! Aquí estoy. ¡Vamos! ¿Qué no tú te sabes el camino? ¿Dónde cayó? ¡Pera, espera! ¿No te acuerdas la cueva que pasamos? Pues decidimos por qué estamos usando ojos de Ender. Porque los ojos de Ender te llevan al portal Ender y a donde te ofiste No, no, le pregunto eso a Hilo que a donde te ofiste ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se supone que pasamos por una cueva Mira en mi mapa No veo nada En mi mapa No, ahí, no Ahí, avanza Pero del otro lado ¿Cómo? Del otro lado No Avanza derecho Vacas, vacas Espera, espera Ya me voy, oye, deja de matar Estoy matando para comida Solo es 20, deja de matar Tengo leche Deja de matar ¿Qué? Leche para veneno No hagas eso Ya encontré Ya encontré Ya lo encontré, ya lo encontré Ya me acordé Ya me acordé cuál es este camino No vamos a ir a la aldea Regresaremos en un segundo Y regresamos ¡Ey, espérame! Por allá no es Es por la selva Mira, allá está la selva No, allá está, mira Sígueme, yo me acuerdo Es por el camino ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estoy pensando qué? Te dije Es por allá ¿Puedo jugar a Tomplemos con él? Sí ¡Hey, locra! No es por ahí Olvídalo ¡Uh, manzana! ¡Mati! ¡Ah, no, 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 no ¿Qué, qué? Ah Ok, ahora usa un ojo de Ender otra vez Aquí arriba donde lo podamos ver Espera, nos está mandando a otro Sígueme, sígueme Yo me acuerdo dónde está el regular Sígueme El regular estaba como por acá Espera Espera Hay que tener cuidado Acuérdate, era un hoyo muy profundo De a dos bloques Espera, lo guardamos, ¿verdad? Por acá, sígueme Se alba Apúrate No te concentres por acá No me estoy contentando en matar Sí, estás matando cada que ves ¿Para poder agarrar comida y no quedarme sin comida? Por ahí Era un hoyo de a dos muy profundo Está por aquí Usa ojo de Ender Por allá, ¿ya ves? Espera, ¿qué? Eso supone que es ahí Espera Nos fuimos por... Qué raro Nos está mandando a otro portal Ender, ¿no crees? Yo conozco a este lugar ¿Sí es? Sí, sí es Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ya voy Uh, ojo de Ender Ojo de Ender Ay, no, esta está chiquita Oh, aquí es, aquí es ¡No te caigas! Te dije Te dije Ahí era Te dije Te dije Te dije Te dije Oh, sí Te dije Ay, no, la otra era del momi interior ¿Qué amor todavía? Ok Voy a ir por mi pico y nada más Te voy a decir ¿Tengo un pico? Claro, tengo pico Ay, caramba Oye ¿Quieres hacer un montón de escaleras, por favor? Mientras ya me quedo aquí Aquí me voy a quedar por el resto de la noche, ¿ok? Mientras te espero Y usa ojos de Ender Te dije Te dije que lo encontraríamos Te dije que era por este camino ¿A qué lugar? Tengo más de esto ¿Quién fue el que se murió? Y tráete una caja de crafteo, por favor ¿Quién fue el que se murió? ¿Y te digo por qué? ¿Por qué? No, tú no Halo Craft Halo Craft Te digo por qué necesitas una caja de crafteo Para que podamos hacer cosas La otra vez no teníamos nada A ver En serio Te necesito una caja de crafteo, por favor ¿No? ¿Por qué no? En serio En serio, por favor Ni siquiera tengo Espera, espera Lo bueno que tengo es de velocidad ¡El Santiago se hizo! Perdón por esa interrupción Así que seguimos bien Por lo tanto Si no saben por qué mi pantalla está oscura Es porque yo me atrapé a mí mismo ¿Por qué? Porque estoy en la selva Y no Quiero Muy Pero, espera ¿Ellos pueden reparar eso? Sí Mejor Mejor lo dejo así Ellos nunca saben que estoy aquí ¿Tienes un poco? ¿Te cambio? Ven a cambiar Dándole Espera, un segundo ¿Trajiste un Fisión nocturna? No ¿Armadura? No Ok Cuando vengas Te doy Mi casco No Oh, sí Fuerte Apúrate, apúrate ¿Tienes mapa? No ¿No te acuerdas donde es? Ay No es cierto ¿No quieres venir a ver? Y regresamos Y regresamos Así que Esta es nuestra cueva Espera Por aquí Arajá Sube, sube Sol Sigue subiendo Acuérdate que este es el camino Venga ¿Dónde estás? Por acá Espera, 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 espera No, es por abajo Sí, es por acá Ajá, es por acá Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Oh Casi, casi, casi Espera ¿Dónde? No, ya no Espera, espera, espera Estoy asustando No quiero morir No quiero morir No quiero morir Pero Espera Era por aquí Era por aquí No, sí Ya, ya No, porque no era Por aquí arriba Ajá Sí, te caíste La verdad Ya no tengo espacio En mi inventario Ah, zombie ¿Dónde estás? Estoy acá arriba Alguien me tiró Ah, no Creo que fui yo solito ¿Cómo llegamos aquí? Creo que en primer lugar Nos fuimos ahí Espera Creo que en primer Nos fuimos por aquí Aquí No Aquí otro Aquí otro Espera Espera No, ahí no No, no te fuiste No me dejes a la mía, ¿ok? Ok, te da miedo Espera ¿No encontramos por este camino? No, no me acuerdo Cómo lo encontramos ¿Estás en mi cabrilla? Luego yo Regresate Es un laberinto No me acuerdo Cómo lo encontramos Espera Un momento Ojos de Ender Ojo de Ender Enséñanos Dónde está Bueno, espera ¿Cómo la quitas? Quítate el dejo Se ve para acá Creo que se fue para... ¡No! Para allá no Para allá no se fue ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡Mira! ¿Los dónde Ender? ¿Se fue arriba? Está arriba de nosotros Se fue aquí ¿Aquí? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Se fue aquí Aquí no entiendo A ver, aquí entiendo Ya no tengo Espera, 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 espera A ver Ya no entiendo Es que estamos Estamos aquí Pero... ¿Cómo fue que lo encontramos? Mira, mira Ese es mi ojo de Ender Pero ahí ca... Ahí cayó el mismo Es que solo se vienen para acá ¿Por qué? Porque aquí es un camino Solo te dicen... Solo te dicen dónde vas a estar No te dicen dónde está ¡Ey, coma comida! ¿Quieres que te dé mis galletas? ¿Eh? ¡Cuatro! ¿Cuatro? Uno, dos, tres, cuatro ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Oh! No, estoy dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo Me está dando miedo a este lugar ¡No! No quiero morir ¡Wow, wow! ¡Algo! ¡Uy, perdón! Creo que fui yo, ¿verdad? Perdón No entiendo ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? ¡Oh! Fue por una puerta que encontramos y había escaleras abajo No, no te vayas ahí abajo ¿No nos fuimos por esa puerta? Sí, nos fuimos ¡Ah! ¡Zombie! ¡Ahí abajo está la lava! ¡Eh! ¡Mira! ¡Por aquí! Sí, cierto Por acá ¡Ahí está! Sí, cierto Ya me acordé ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miren! ¡Ya habíamos venido aquí! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Miren! ¡Miren! Ya ven Es un laberinto Así Así es como se pone el lugar ¿Entramos? ¡Una! ¡Pero, espera! Dejate, doy más galletitas ¡Galletita, galletita! ¡Má galletita! ¡Ya! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Ay! Otra vez te pasó Ok Ok Ok, la ves Por lo menos destruimos unos ¡Ah, no! ¡Mi espada! ¡La dejé! Así se ve el mundo vende Ah, yo la iba a destruir Oh, no, espera Ya me acordé Espera ¿Trajimos bloques? Yo no Yo tampoco Espera Pero si tengo bloques No traje bloques ¡Ah, no! Estos son mis metales ¡Out! 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 ¿Por qué tienes que hacer eso? Yo no les hice nada ¿No miraste los ojos? ¡No! ¿Hiciste que el dragón anda les pegara? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, caramba! Oye, ayúdame Ok, lo lanzaré de aquí arriba ¡Oye! ¡Jareta, ayúdame! ¡Por eso! ¡Estoy tratando de lanzar! Ok, espera Deja que escate esta cosa No, si me voy a ir antes Te dije Si te vas antes No te matas Ok, así que no le mires A los ojos No, nada Espera Tiene reja No, nada Ok, así que no le mires ¡No! 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 ¿Por qué tuviste que hacer eso, eh? ¿Eh? 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 Mataste a mi mejor primo Y vas a pagar Llama, llama Rápido, rápido, por favor Necesito tu ayuda Así que ya tengo que vencerlo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? Perdón ¡Me hubieras dado! ¡Perdón! ¡No me dijiste! ¿Yo cómo iba a saber? Te dije Iba a agarrar comida Así que iba a agarrar la más poderosa ¡Ups! Ok, ok, ok Está bien, lo admito Hice un... cometi un error muy grande Y ahora es mi deber Matar al dragón Ender ¡Auch! Ah, no, espera Ahí no Ahí Pero así lo destruyó, ¿verdad? ¡Auch! Voy a morir No, 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 no es río ¡Auch! ¡A correr! ¡Auch! Voy a morir ¡Eso es lo más cierto! ¡Oh, sí es cierto! Olvide eso. ¿Vas a mirarme o qué? No puedo creer que estoy diciendo esto, pero creo que voy a fallar. ¡Vamos a mirarme o qué! ¡Auch! ¡No, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Listo! ¡Esos son todos! ¡Esos son todos! ¡Es la primera vez que estoy a los dos! ¿Estás agradecido por mí? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok, perdón. A la otra te diré y... Siento muy mal por mí de no hacer eso. Lo más malo es que no puedo agarrar tus cosas porque mi inventario está muy lleno. Súper lleno, mejor dicho.